un valor que sea estable y que no esté atado a nada. ¿Por qué surgen las stablecoins? Bueno, hoy ya estuvieron hablando bastante del tema de volatilidad en el precio del Bitcoin. En diciembre del año pasado el precio del Bitcoin estaba a 20.000 o 19.000 dólares, hoy estaba 5.000 y pico, ayer estaba, o antes de ayer, 6.400 dólares. Entonces la gente que tenía este Bitcoin, tal como explicó Diego, esta cuestión del dinero largo plazo y el dinero de corto plazo, el Bitcoin es como un dinero de largo plazo, pero en lo que es la tecnología blockchain nos está faltando ese dinero de largo plazo. Entonces si yo tengo un Bitcoin que quiero usar para comprarme, no sé, para pagar la cena el viernes a la noche, cuando sea el viernes a la noche yo no sé si vendiendo ese Bitcoin voy a invitar a comer a toda mi familia o no me va a alcanzar ni para comprar un recargo de limón. Entonces, ahí es donde aparecen las stablecoins, algo que yo puedo mantener sobre la blockchain y tiene un valor estable. Ahora, ustedes me van a decir, ¿pero por qué mantenerlo sobre la blockchain? Bueno, la realidad es que todavía tenemos un montón de fricciones entre lo que es el mundo tradicional y lo que es el mundo cripto. Si yo tengo un Bitcoin en mi billetera y lo quiero vender y quiero recibir esos pesos, esos dólares en mi cuenta bancaria, capaz que esa transacción no va a ser instantánea, va a tener un costo, va a tener un costo de transferencia, va a tener un costo del exchange, va a tener un montón de fricciones en el medio. Entonces, si yo puedo transformar mi Bitcoin en otra criptomoneda, que su valor esté atado o al peso o al dólar o a las botellas de vino de Mike, y puedo volver después a tener mi Bitcoin sin fricciones, eso me resuelve un montón de problemas. Acá tienen un gráfico de volatilidad, donde arriba ven la volatilidad del precio del Bitcoin contra el dólar y abajo, en amarillo, ven la volatilidad del dólar contra el euro. Pero como verán, la volatilidad del Bitcoin es tremenda. ¿Cuáles son los tipos de stablecoin que tenemos? Seguramente todo el mundo conoce este ejemplo que yo les di al principio, que es, yo puedo tener dólares en una cuenta bancaria y yo puedo emitir un token sobre los dólares que están en esa cuenta bancaria. Pero, perdón, ese no es el único tipo de stablecoins que hay. Tenemos stablecoins sin colateral o algorítmicas, que todavía no hay ninguna que esté implementada funcionando, pero es un concepto muy interesante, que al mismo tiempo es un concepto al cual estamos muy habituados, porque los bancos centrales tienen monedas sin colateral o algorítmicas. De hecho, no hay nada que respalde a los dólares. Simplemente la decisión de la Reserva Federal de emitir más o menos dólares o subir o bajar la tasa. Bueno, las stablecoins algorítmicas quieren replicar de alguna manera este mecanismo. Después tenemos las que tienen colateral en criptoactivos o activos tradicionales. Perdón, las que tienen colateral en monedas, dólares, pesos o activos tradicionales, como podría ser un dólar sobre la blockchain o un peso sobre la blockchain. O las botellas de vino o de maíz, ¿no? También podrían ser consideradas un stablecoin. Y por último tenemos las monedas que tienen un colateral en cripto. Que quiere decir que, por ejemplo, están backupeadas por el precio del Bitcoin o que están backupeadas por el precio de alguna otra criptomoneda. ¿Cuáles son las ventajas y las ventajas de esta stablecoin? Bueno, las monedas algorítmicas o sin colateral tienen la ventaja de justamente no requerir colateral. O sea, yo puedo emitir un millón de dólares de una moneda y no necesito tener el millón de dólares que lo respalda. Ahora, ¿cuál es la contra que tienen este tipo de monedas? Que yo tengo que confiar en ese emisor. O sea, yo tengo que tener confianza en que el algoritmo que diseñó este señor está correctamente balanceado y que además esta moneda siempre va a tener una demanda como para que yo me pueda dar vuelta y alguien le dé ese valor que acordamos que tenía. Por otro lado, tenemos las stablecoin con colateral en activos tradicionales que son las más conocidas, las más difundidas. Las más conocidas todas se llama Tether que ya tiene unos cuantos años emitidas y existen alrededor de 2.000 o 2.500 millones de dólares emitidos en esta moneda que se llama Tether que son extremadamente estables. Alguno me va a decir que Tether últimamente no fue tan estable después lo vamos a discutir y tienen un uso muy eficiente de colateral. O sea, yo para emitir un dólar de token de mi moneda estable necesito solamente un dólar en la cuenta bancaria. Ahora, estas monedas tienen un problema que no es menor. Están centralizadas. Hay una persona o una empresa que administra esta cuestión y es dueño de una cuenta bancaria donde los dólares están. Entonces, yo tengo que tener confianza en el dueño de la cuenta bancaria tengo que tener confianza en el banco donde está depositado ese dinero y tengo que tener confianza en las regulaciones que rigen a dónde está ubicado ese banco. Hoy habrán escuchado un montón de veces que una de las grandes ventajas que tiene el Bitcoin es que yo no requiero de confianza. que yo puedo operar con un tercero con alguien que no conozco sin tener confianza en nadie más. Entonces, yo me pregunto si creamos Bitcoin para poder operar sin tener confianza. ¿Tiene sentido agregar una capa que necesito confianza? El tercer modelo de las stablecoins son las stablecoins con colateral en cripto. Estas stablecoins tienen la confianza que justamente no necesitan confianza. Como les contó Diego Hoy los contratos inteligentes son una especie de policía que aseguran que nadie rompa esas reglas. Bueno, las stablecoins con colateral en cripto tienen la particularidad de que pueden estar hechas con un contrato inteligente que asegura que nadie vaya a romper esas reglas. Adicionalmente, de alguna manera heredan el efecto de red de colateral que utilizan. Si yo creo una moneda que está colateralizada con Bitcoin naturalmente la gente que usa Bitcoin le va a caer simpática a esta moneda. Si yo uso una moneda que está colateralizada en Ethereum naturalmente la gente que usa Ethereum le va a caer simpática a esta moneda. Las contras que tienen estos modelos tienen un incentivo de colateral. Justamente por la altísima volatilidad que tiene Bitcoin yo no puedo garantizar un dólar de token con un dólar de Bitcoin. Porque al minuto que el precio del Bitcoin bajó ese token se queda sin colateral. Entonces la gran contra que tienen estas monedas es que tienen un uso muy incentivo de colateral. Las perspectivas de uso bueno son un montón. La realidad es que hoy pueden ser usadas o mayormente son usadas por la gente que tiene Bitcoin para protegerse de la volatilidad y no estar expuesto a los riesgos que supone dejar el dinero en un exchange. Habrán leído infinidad de veces noticias en el diario donde hackearon tal exchange hackearon tal otro exchange se robaron 500 millones de dólares se robaron mil millones de dólares. bueno el tener una criptomoneda en mi wallet me asegura que no voy a poder ser no voy a perder dinero ante el hackeo de un exchange. Nos reducen las monedas las demoras para pasar de Bitcoin a dólar o sea yo puedo pasar muy fácilmente mis Bitcoins a una a una stablecoin y muy fácilmente mis dólares en una stablecoin nuevamente a cripto y en el futuro van a tener muchísimos usos. Deberíamos pensar la stablecoin como un como una plataforma sobre lo que vamos donde vamos a construir un montón de cosas. La stablecoin nos van a permitir construir sistemas de remesas nos van a poder construir sistemas de crédito pero hoy Diego les hablaba también del tema de la identidad digital. Yo tengo un problema hoy si voy a tomar un crédito en Bitcoin yo sé que el precio del Bitcoin está a 5.400 dólares pero si yo tomo un crédito en Bitcoin dentro de un año cuando lo devuelva voy a tener que devolver 500 dólares o voy a tener que devolver 150.000 dólares. Bueno las criptomonedas estables de alguna manera nos resuelven esa cuestión nos resuelven la cuestión donde el comercio quiere aceptar criptomonedas hoy si tengo un comercio que acepta hay comercios que aceptan criptomonedas pero ¿cómo funcionan? en el medio tienen un operador de pagos que lo que hace es recibe los Bitcoin se da vuelta los vende y les paga en su cuenta bancaria pero otra vez la gran genialidad que tenía Bitcoin era que no necesitaba intermediarios y que no necesitaba confiar en un tercero si voy a poner un procesador de pago para poder recibir Bitcoin entonces hay algo que no está funcionando eso es todo muchas gracias aplausos 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 aplausos